Para el cuerpo frente al San Luis, usted decía en Pérez Celedón que iba a evaluar incluso si cambiaba de sistema, si cambiaba de fórmulas y ponía ahí un delantero más por el resultado que le dieron en Pérez Celedón ya un par de días después, evaluando al rival, evaluando al plantel, que todavía mantiene esa opción de tardar el cuerpo como un hombre más imprimido, de acuerdo a lo que usted está mostrando en Pérez Celedón. Buenos días a todos los que están aquí presentes. Bueno, pero todavía ya no tengo que cambiar mucho el sistema de juego de nosotros, nosotros ya hemos hecho 30 y tantos partidos ya que estamos manejando esta equipo y es lógico que tendremos que hacer alguna variante por necesidad, por favor, si fuera la selección. Bueno, pero tengo el plantel completamente listo, no tengo el jugador lesionado, todavía no tomei la decisión si fue atacar o si fue defender, pero necesito que ganar el partido, eso significa que tengo que buscar el partido. Esa es la tónica que siempre ha sido de Pérez Celedón, en cuanto estoy entrenando, yo llego siempre a ganar los partidos. Y para mañana no va a ser excepción, yo creo que tenemos un compromiso muy difícil, esa presa es un campeón nacional y el hoy que viene aquí a la casa de nosotros, tenemos que darnos a respetar aquí. Oye, buenos días. En la parte física usted había dicho que los refuerzos más que nada no estaban al 100%. ¿Cómo van evolucionando la parte física? ¿Cuándo ya podemos ver, tal vez, levanta lo que es Leo González y algunos jugadores que ya han actuado, pero hay algunos que todavía no pueden actuar? Bueno, definitivamente, creo que los cinco que llegaron de refuerzos, unos con mejores condiciones que otros. Es lógico que hemos intentado introducir algunos partidos, no jugando todos los 90 minutos, jugando 40, 35, pero sí, la condición ha mejorado en algunos, todavía González no está en plenitud de condición. y Silva ya se ha recuperado muy bien, ya Género ya ha participado en medio de los tiempos. Pero no en términos general, yo creo que estamos llegando a un momento que el equipo va a tomar, va a tomar un nivel de igualdad y condición a todos los jugadores que tuvieron en la pré-temporada y en la temporada pasada. Bueno, como vimos, los delanteros le han dado gol, que era lo que se buscaba o decían en la primera pasada, sin embargo, recibió un gol por partido, por medio. ¿Qué tanto equilibrio siente que le tiene que dar la defensa para atacar con el mismo ritmo, defender con el mismo ritmo que ataca el equipo? Bueno, yo creo que los tres partidos que hemos jugado, tres goles en contra, siete a favor, yo creo que el porcentaje es muy, muy positivo a favor de nosotros. Bueno, yo creo que todo campeonato esa diferencia hubiera podido mantener. Pero no estoy contento, es lógico que un equipo que sale a atacar siempre tenga alguna debilidad en la parte defensiva. Pero no estoy tranquilo, estoy tranquilo que el equipo en el torneo pasado trabajó muy bien en la parte defensiva, tuvimos problemas en la definición, cosa que en este momento, gracias a Dios, los jugadores que han llegado, han respondido. Mamba ha hecho goles, Gendry ha hecho goles, Pedro, Pedroza ha hecho goles. O sea que estamos en el camino de tener un herediano que siempre es querido, un equipo muy bien manejado en la parte defensiva y en la parte ofensiva, que quien hace los goles es el que gana los puntos. No estoy contento, estoy contento, estoy contento que tengo jugadores de calidad variada. Yo sé que con funciones diferentes, adelante, tengo que jugar por la izquierda, por el medio, estoy muy contento. Yo sé que la equipo ha hecho siete goles en tres partidos, yo creo que es bastante bueno. Bueno, buenos días. ¿Qué tipo de partido ha hecho este día? Esta empresa que llega con su motivación de haber ganado sus primeros compromisos y un herediano que lógicamente vuelve a casa, con la idea también de dar una alegría a su oficina. Yo creo que esta empresa tiene que venir también a proponer esta empresa. Esta empresa es un equipo grande, es un campeón nacional. Y es lógico que... No torneo pasado estuvimos en igualdad de condiciones, ganamos, empatamos dos, ganamos reyes, ganamos uno y yo gané otro. Pero infelizmente la que ellos ganaron, pasaron la. Puso la suerte de ir para las finales. Pero no, el partido está muy parejo. Estoy seguro de esta empresa que yo no voy a llegar con ningún temor. Voy a llegar a buscar los tres puntos. Esa es la meta siempre de los núcleos para el herediano. Bueno, entiendo hoy. Zapriza nos tiene que bajar el goleador porque fue a la selección. No está con Interes. En el caso de Calvo, que tampoco va a estar por usar la selección de la selección. Usted en cambio lo seleccionó prácticamente y no lo se ha usado, ¿verdad? Pide eso a Facebook porque va a la selección, pero Miranda y Sánchez no nos han tenido la participación. ¿Tiene ventajas a usted con respecto a Zapriza en ese sentido? Ya comentaba, Herediano. Zapriza perdió su goleador y su figura ofensiva más importante. Bueno, son criterios que hay que respetar. Pero yo te analizo rapidito la falta que me hacen los tres jugadores uno de nosotros. Usted habla que Zapriza perde sus dos goleadores. Yo perco un 95% de la parte ofensiva que Herediano tuvo en el campeonato pasado. En el sector derecho con Sánchez, nosotros marcamos casi un 95% de la... Por cada definición fue con el sector derecho con Sánchez. Y perco mi ás de oro de los tiros libres, que es Randa Sofeifa. O sea que... Para mí, es una gran perda que tengo. A pesar de que tengo jugadores que van a suprir la diferencia de los que están en la selección. Pero sí, yo perco un sector que ha sido importantísimo para nosotros en el campeonato pasado. Pero sí, tengo un substituto, ¿verdad? O sea, si yo no tengo Sánchez, tengo otro. Si yo no tengo a... A Randa Sofeifa, tengo otro. Si yo no tengo a Alan, que fue un... Ustedes dan cuenta que Alan fue un jugador tan importante en el sistema defensivo de nosotros. Nosotros fuimos un equipo de menos goles que tuvimos en el torneo pasado. Y Alan fue súper titular. Tanto es así que el rendimiento ha sido tan bueno que lo llamaron la selección. O sea que yo creo que Zapriza pierde. Pero yo también perco. Yo perco muchísimo. Pero parece que los echaría menos usted por el sistema que ha utilizado. Y por los jugadores que han venido actuando. Parecería que no los echaría tanto de menos. Al menos ese es mi parecer. Bueno, mire. El caso de Sánchez. Yo no lo he usado porque estaba castigado. Ya podía jugar mañana. Ya cumplí los tres castigos que tenía de suspensión. Alan venía un poquito de menos. Pero tenía que tener a Omar ahí. Y Randa es titularísimo. Incluso estaba funcionando ahora como capitán del equipo en el partido pasado. Pero como yo digo. Yo siento la falta de los tres míos. Y Zapriza tendrá que sentir la falta de los tres de ellos también. Pero de todo modo, Zapriza tiene el sustituto para ellos. Para los deles. Y yo tengo el sustituto para los míos. O sea que no. Que van a hacer falta, van a hacer. Pero yo estoy tranquilo. Y yo sé que los que van a llegar a lo sustituir van a cumplir la calidad. O piden la letra como yo quiero. Como diré. En el torneo anterior. Estábamos todos acostumbrados a ver un mirebelliano con muchos cambios. Partido a partido. Pocas veces se repetía la formación. En este campeonato solo ha existido un cambio. Incluso fue por sanción. En el caso de Esteban Granados. Repitió fecha uno, fecha dos. Y en fecha tres contra Pérez Celedón. La única modificación fue esa. En el ingreso de Cubero por el castigo de Granados. A que se debe que teniendo más opciones en este campeonato. Mantenga más un equipo base. Es una idea nueva que tiene. De mantener un grupo. O a que se debe ese detalle. Bueno mire. Lo que pasa es que nosotros tenemos una columna de temprano. Desde el campeonato pasado. Que hicieron la pretemporada. Hicieron un torneo excelente en mi criterio. Aunque no fuimos campeones por mi criterio. Fue un buen campeonato. Un sistema de la columna vertebral. Que tenía los cuatro zagueiros. Tenía el portero. Que jugó casi toda la temporada. Los dos contencieron casi toda la temporada. Con algunas variantes. Un sistema ofensivo. Que es donde yo sentí. Que tuvimos problemas. Que yo sentí. Y fue una realidad. El equipo no se definió mucho. Ahora con la llegada de los cuatro delanteros nuevos. O sea que. Es siempre mantenido la parte de atrás. La columna vertebral es mantenido. Y adelante. Están procurando las parejas que tienen que ser. Puede ser Gendry con Manco. Que ya se conoce. Puede ser Gendry con Hans. O sea que. O sea que. O sea que. La variante. Podría ser uno o dos jugadores. En cada partido. Pero no. Eso no significa. Que voy a quebrar el sistema. Que nosotros veníamos. Con resultado. En el torneo pasado. Un compañero. Que se habla de Gendry. Que venía. Que venía. Tal vez. Físicamente. Un poquitillo bajo. Porque empezó a trabajar. El primero. Y le había respondido. Con gol. Incluso. Se le dio muy bien. En el juego. En PNC2. Jugando en una posición. No habitual. Estaba como volante. Corría. Iba. O bajaba. O este. Lo mete. Por decirlo. De alguna forma. Lo mete problema. Gendry. Por esa lucha. En la titularidad. Para. Que pudiera aparecer. Bueno. Yo no tengo problema. Yo estoy contento. Con la rivalidad. La competencia. Que hay internamente. Gendry. O jugador. Que llegó. De regreso. Para. A. Completamente. Fuera de forma. Y. Gracias a Dios. Sobre lo. Sobre lo. Camila. Se ha dedicado. A entrenado. Y. Ya. Praticamente. Está bastante. Bien. Apesar. Que no está. En plenitud. De condición. Pero. Es un jugador. Que me puede. Se 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 puede. Lo que pasa. La defraba. No. No sé. Pero. Con Isschipi. Está compostando people. Élice. Flifies. Es un jugador que está apoyando. Está defendendo. Está con una granitud. Es un jugador. El desafío que yo quiero de mi equipo, un equipo que lucha todos, porque un jugador parado en la cancha ha venido segundo, medio y tercero, después está muy liquidado, pero el Condega sí está respondiendo a mi opinión. Algunos jugadores pelederianos habían comentado si actuara mañana, Jaime Penedo iba a sufrir en ese terreno. ¿Usted qué opinas sobre eso? No, yo creo que a mí no me interesa que en vez de esa presa jugar, me interesa los complementos de mi jugador en la cancha. Hansel es un malo arte en mi equipo, es un luchador, es un peón, digamos así. Es un jugador que juega por la izquierda, juega por la derecha, viene atrás. Es un jugador luchador, ese es el tipo de jugador que yo quiero en mi equipo. O sea que no está notando goles, pero sí está dando dolor de cabeza a los defensas. Es un jugador que no da una pelota perdida, lucha a todos. Ese es el perfil que yo quiero en mis 11 jugadores. Ojalá que tuviera 11 Hans en mi equipo. Estaría seguro que ya sería cambiado. No, oír, uno supondría, ¿verdad?, que tras el día de la FIFA volvería a titular con el jugador, ¿verdad?, ¿se supondría? Pero habría más cambios mañana frente a esa presa. Bueno, mira, yo no quiero adelantar que si voy a ver cambio o no, pero sí, ya más o menos tengo un 95% de la equipo ya en mi cabeza. Y... quiero un buen espectáculo mañana. Esa presa tiene que venir a proponer también, esa presa no va a especular, yo tampoco. Yo creo que va a ser un partido abierto, como siempre ha sido. Y... como yo digo, mi jugador está en plenitud y condición, la mayoría. Hay un par de jugadores que todavía no están bien físicamente, pero los demás están todos bien. Yo creo que la afición que vamos a escuchar, vamos a ver por televisión, va a disfrutar de un buen espectáculo mañana. Como dir, este... al final de cuentas, Granados va a estar habilitado. Este... ¿Qué... qué le representa a usted poder contar con él nuevamente, luego de una fecha donde lo estaba, este... Contar con él que había sido el capitán y arranque el campeonato, todo el torneo anterior, y que ya pueda actuar frente al Zapriza? Bueno, yo creo que es un jugador que... que le ha dado muchísimo. El equipo es un jugador de carácter muy fuerte, un jugador de entrega total. Es el capitán del equipo, no fue la semana pasada que estaba castigado, pero sí, el capitán del equipo. Granados tiene su campo. O sea que no es que yo diría que está dando granados supuestos, él lo ha ganado por su lucha. Es un jugador dinámico, un jugador de entrega total. Pero sí, ahí está con el gobierno. Pero todavía no estoy definido todavía si voy a jugar con dos contencios. Oye, no sé si voy a jugar con dos contencios. Podía jugar con uno nada más. Pero eso ya de aquí a mañana tengo que hablar con las personas entendidas, en la casa que él adora, para poder... Para poder definirse los sistemas, jugar con cuatro atacantes. Pero el Watson me conoce muy bien. El Watson sabe lo que voy a hacer. Es muy inteligente, nos conocemos, y él sabe que voy a atacar a él. Muchas gracias, profesor.